En efecto, en las últimas horas la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha procedido al hallazgo de un sitio que está siendo utilizado presuntamente por miembros de estructuras criminales organizadas, en este caso una pandilla que opera en el país y que estarían llevando aquí a sus víctimas a torturarlas, asesinarlas y posteriormente enterrarlas de forma clandestina. Ya en conjunto con Medicina Forense se ha hecho la exhumación de un cuerpo, de un cadáver, que presuntamente fue llevado hasta ahí, asesinado y enterrado en una de estas postas clandestinas. Ya equipos tanto de la ATIC, la Medicina Forense y también apoyados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han procedido a la exhumación de este cuerpo que en las próximas horas se le estarán realizando los análisis correspondientes para determinar su identidad y asimismo también identificar quienes podrían ser los presuntos responsables de este crimen. De hecho, la información que nos proporcionaron los agentes nos indicaban que en este sitio podrían haber más de un cadáver enterrados aquí y que son producto de algunas actividades ilícitas de grupos organizados.